Hola, hola chicos y chicas, nuevamente bienvenidos a Perfumatic MX. El día de hoy vamos a platicar acerca de unas fragancias non-stop cumplidos, o sea que todo este verano me los han halagado muchísimo y vengo a platicarles acerca de estos perfumes que la verdad es que me han traído puros que rico hueles. Así que vamos a comenzar con la primera fragancia y de la primera que les quiero hablar es de esta que ha sido como que muy controversial, oigan, porque bueno, esta es la fragancia de que usa Karol G, Bleaker Street de Bond No. 9 y bueno, este perfume la verdad es que a mí me sorprendió demasiado que me gustó mucho. Es un perfume súper unisex que de hecho tiende un poquito a lo masculino, aunque tal vez está como que en medio, pero siento que tiende un poquitito más a lo masculino, pero increíblemente este perfume me gustó y me gustó muchísimo. Tiene una nota muy rica como de moras y bueno, ahorita les platico bien de sus notas. Es un perfume como que verde, terroso, amaderado y me gustó muchísimo. Tiene caramelo, gamusa, tiene moras, hoja de violeta, es afrutado, verde, ozónico, terroso y bueno, sus notas son hojas de violeta, mora azul, casi sobrosellero, tomillo, cedro, jazmín, canela, musgo de roble, gamusa, patchouli, ámbar, vainilla y caramelo. Es una fragancia que tiene unas, esa nota de gamusa está como que bien presente aquí, pero muy smooth, sabes, muy suave, muy, muy relajada, pero muy bien como mezclada con las demás notas. Se siente muchísimo la nota de mora. Es una mora fresca y dulce, aunado a la gamusa. También se notan las partes amaderadas, se nota el ámbar, la vainilla, esa parte de la violeta u hojas de violeta, que siento que es lo que más se nota el jazmín, como que la verdad casi no. Aquí se siente mucho la hoja de violeta. Es un perfume súper riquísimo. La verdad es que me ha encantado Blicker Street. Sinceramente entiendo por qué es que le gusta a Karol G. Este perfume también lo usa mi esposo y a ambos nos encanta. Es un perfume súper unisex. Yo con lo que me quedé muy sorprendida es que a mí me comentaban que este perfume no duraba tanto. A mí me duró súper bien. Les estoy hablando que me dura ocho horas proyectando súper bien porque es como que todo el mundo, qué rico hueles. Hace como unos 15 días fui con una nutrióloga y entré y lo primero que me dijo fue, qué rico huele tu perfume. Es como que muy unisex, ¿verdad? Huele muy bien. Y la verdad es que sí es un perfume que no me había puesto tantas atomizaciones, oigan, porque me puse como unas 10. Ustedes saben que eso no es tanto para mí porque lo estaba probando. Y muchas veces cuando son como que perfumes recién llegados no es que me atasque tanto porque a lo mejor puede ser que no lo soporte muy bien. Entonces me voy moderadamente y los voy probando bien. Y bueno, este perfume la verdad es que sí me dijo la nutrióloga de que huele súper rico tu perfume. Y la verdad es que sí, es un perfume de halagos. En mi trabajo igual, mis compañeros, amigos del comedor y demás, todo el mundo me estaba halagando Bliquer Street. Es una Francia riquísima. Vamos a pasar a otra que también me han halagado bastante. Y bueno, es este de aquí que es Bora Bora de la línea de Jardini di Toscana. Este es un perfume floral tropical. Es todo lo contrario a Bliquer Street. Esto es como que súper girly, súper femenino. Este es un aroma que tiene una nota prominente, exquisita de jazmín, ¿ok? Y tiene unas notas como lo es el Franji Pani, el Ylang Ylang, así como notas muy tropicales. Pero va un ado con toques, pinceladas, detallitos de chabacano, un chabacano dulce, jugoso. También tiene lo que es la leche de coco y también tiene caramelo y vainilla. Pero aquí predomina muchísimo la nota del jazmín. Este perfume lo pueden encontrar en Taller Olfativo. Aquí abajo les voy a dejar la liga. Este perfume cuesta alrededor de $2,900 pesos, pero tienen un código activo que creo que es Sensorial 10, algo así. Bueno, con ese obtienes un 10%, te sale como en $2,600 pesos y es con envío gratis. La verdad es que este perfume, oigan, es tan bonito, tan femenino, flores cremosas con leche de coco, lo que es la vainilla, el caramelo, esto es riquísimo. Se siente un jazmín, ya cuando seca, un jazmín con muchísima leche o crema de coco, con vainilla, caramelo, almizcle blanco. Es un perfume bastante almizcladito. La verdad es que es riquísimo. Es un perfume delicioso que la verdad yo no sé cómo fue posible que no me haya gustado al principio porque este ya es como que la segunda vez que lo tengo. Y esta segunda vez lo pedí porque me lo pedían mucho para los Dickens. Y resulta que terminé enamorándome de Bora Bora. De verdad, esto es una súper mega delicia. Un perfume floral, tropical, floral blanco, floral amarillo, como que mix, como que mixteado con muchísima leche de coco. Tiene esa parte que te puede llegar a dar como un toque, como le puedes sentir, como un toque medio vintage porque este sí son así como flores un poquito fuertes, pero en el secado es bastante delicioso. Es un jazmín fresco, cremoso, con leche de coco y con vainilla y caramelo. Es súper luminoso y es delicioso para este verano. Y también ha sido un perfume que me han halagado bastante en este veranito. Vamos a pasar a otra. Y bueno, este perfume de aquí, oigan, es un perfume que he estado utilizando bastante bien, que me gusta mucho, al igual que uno que se parece mucho a él, que se llama Casa Matte Bar, pero hoy les hablo de Casa Blanca. Bueno, este es un perfume delicioso, que si bien es un perfume que es bastante dulce, también se puede utilizar súper bien en el verano. A mí la verdad es que me ha fascinado mucho utilizarlo ahora en el verano porque lo he estado súper disfrutando. Es una fragancia deliciosa, dulce, avainillada, con esa parte de manzana, también tiene gamusa, tiene un poco de iris que lo hace un poquito polvosito, tiene la manzana que es lo que más predomina aquí. Y bueno, este perfume, oigan, tiene también caramelo. Y me encanta Casa Blanca, oigan, Casa Matte Bar también me gusta muchísimo. Y es que la verdad, cuando huelo uno y huelo el otro, siempre digo, güey, ¿cuál es mi favorito? La verdad es que no sé, o sea, los dos me encantan muchísimo. Y bueno, siempre la gente me pregunta de que, ¿cuál te gusta más? Es que sí se parecen, sí se parecen muchísimo, pero como que cada uno tiene lo suyo. Y es como que, güey, espérense, no me decido. O sea, la verdad, no sé cuál es el que más amo porque los dos me fascinan. Este también tiene una nota de uvas aunado a la manzana en la salida, maderas blancas, iris, patchouli, caramelo, ámbar, gamusa, almizcle y bálsamo del Perú. Es un aroma que tiene esa parte de la gamusa, también así como aterciopelada, aunado al caramelo, aunado a la manzana. Las uvas se sienten un poquito en la salida, pero ya después es manzana caramelizada con un iris o un halo así riquísimo de gamusa. Y se siente, les digo, ese iris en el secado porque se vuelve polvosito. Ustedes saben que a mí casi no me gustan los perfumes atalcados. Este se vuelve un poco atalcadito en su secado, pero no tengo ningún problema con eso. La verdad es que me encanta Casablanca y lugar en el que me paro, lugar en el que la gente me va a decir que rico hueles. Es un perfume delicioso, es un perfume árabe. Lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en grupos de Facebook. Este es un perfume delicioso con una calidad superior, con una calidad top. De verdad, este perfume es riquísimo. Es un aroma que siempre donde vas a ir vas a voltear cabezas. La gente te va a voltear a ver, te van a preguntar qué perfume estás usando. Porque realmente es exquisito. Casablanca, como les digo, tiene una calidad impecable. Así que si te gusta el caramelo, la manzana, los perfumes con un toque medio acuerado por la gamusa. Y un poco polvositos, no vas a tener ningún problema con este aroma. La verdad es que es delicioso Casablanca. Y pues bueno, este es un aroma que siempre es... ¡Qué rico hueles! ¿Qué perfume estás usando? La verdad es que Casablanca es una chulada que te recomiendo muchísimo. Vamos a pasar a otro y ahora les quiero hablar de... Bueno, les he platicado muchas veces de este perfume por aquí. Pero no me canso de comentarles que lo amo y que esto es un imán de cumplidos. Y es Icane de la línea de Cajal o Cayal. Este es un perfume muy delicioso. Tiene notas de mandarina, piña y maracuyá en su salida. También tiene lo que es jengibre, tiene pimienta, tiene caramelo, un poco de patchouli. Y no me acuerdo si también tiene lo que es el sándalo y el almizcle. Es una fragancia deliciosa, súper tropical, afrutada, dulce, cálida, especiada. Se siente... Esto es una cosa exquisita. La verdad es que para mí es súper, súper unisex. Es un perfume delicioso. De sus volteacabezas que todo el mundo está a voltear a ver. Siempre les he dicho, de verdad, de la línea de Cajal o Cayal. No les puede faltar Icane. No les puede faltar Icane. Este está disponible en Maison Peoni. Ya saben que aquí siempre les dejo mi código de descuento que es Mónica MP. Mónica MP de Maison Peoni. Y bueno, ahí pueden ustedes encontrar un descuentito que a nadie nos cae mal para las fragancias. Un 10%. Y bueno, esta fragancia de aquí es una delicia. Es tropical, afrutado, dulce, especiadito. Se siente el jengibre, se siente la pimienta. Es un aroma muy unisex porque de hecho, mis compañeros de trabajo ya les había dicho, me comentaron así como que, este perfume que estás usando es como que viene unisex, ¿verdad? Porque sí huele como muy unisex. Y la verdad es que sí huele bastante unisex. Es un perfume delicioso, tropical, exótico, exquisito. De esos que paran el tráfico. Es que realmente esto fue una locura. Una compañera siempre me dice, trae el perfume que traía la vez pasada porque me gusta mucho olerte ese perfume. Y siempre se refiere a este aroma. Le digo, te lo prometo que mañana me lo voy a poner y llego y dice, ay, Mónica, es que no puedo dejar de oler tu perfume. La verdad es que a ella le encanta. De hecho, le regalé un dicant porque me dice que a ella le fascinó este perfume. La enloqueció. Se volvió totalmente loca. Entonces, ella guarda un dicant para ocasiones especiales. Y pues bueno, esta fue Ican de Cayal. Esto es una bomba tropical, afrutada, deliciosa, con caramelito, patchouli y demás. Esto es realmente exquisito. Así que te tiene que gustar el patchouli, eso sí, eh. Te tiene que gustar el patchouli para que puedas disfrutar de esta fragancia. Y la verdad es que súper recomendada, súper duración, súper proyección. Creo que no les he platicado mucho acerca de eso. Este de aquí me dura más de 12 o 14 horas. Proyecta, pero de ensueño. Lo que es Casablanca, también me dura unas 8 o 10 horas. Y lo que es esto, o sea, yo me quedé con esto de que al día siguiente seguía oliendo. Dije, wow, esto es una bomba. Bora Bora de Yardini Toscana también te dura 12 horas fácilmente. Y la verdad es que en mí, pues súper bien. O sea, súper bien en proyección y en duración. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahora vamos a hablar de este de aquí. Y que increíblemente es una fragancia que yo como que estaba renuente a cuando recién me llegó. Porque quería otra en lugar de esta. Y dije, Dios, no se equivoca. Por algo me llegó esta fragancia en lugar de la que yo estaba buscando. Y les hablo de Extreme Fashion de Lorenzo Pazzaglia. Esta fragancia se parece mucho a Kirke. Es del estilo de Kirke. Del estilo, de hecho, oigan, ya se me está acabando. Es del estilo de Kirke, es del estilo de herbacura, pero mucho más jovial. O sea, a mí me encanta Kirke. Ustedes saben que es de mis perfumes favoritos. Pero este de aquí, Extreme Passion, es un perfume afrutado, dulce, fresco, cítrico, tropical, acuático. Y bueno, este también tiene una nota deliciosa de uva que la siento muchísimo. Tiene melocotón, pera, maracuyá, cítricos, flores blancas en el corazón, como es la magnolia y el jazmín. Y de base tiene almizcle, vainilla, sándalo, ámbar y musgo. Esto es una bomba. Donde sea que yo me paro, es lo mismo. Todo el mundo te dice que rico hueles. Este también lo puedes encontrar en Taller Olfativo. Es una fragancia deliciosa. Es muy almizclada, dulce, jugosa. Es un perfume que es como una canasta de frutas tropicales. Es como kirkewey, pero agrégale uvas. Uvas dulces y jugosas, pero de esas uvas que no son... O sea, no son uvas maduras, ¿ok? Porque no huele así como alicorado, así, no. Esto huele más bien como a uvas frescas. Súper, súper afrutado este perfume. Súper dulce. Se siente muchísimo esa parte del ámbar, de la vainilla. Por supuesto que el almizcle siempre está ahí. No es como el almizcle de kirke. No se asusten. No es un almizcle como el de kirke. Es mucho más relajado. Pero por supuesto que es un aroma almizclado, dulce, afrutado, tropical. Se siente mucho la maracuyá aunado a la uva y la pera. La verdad es que el melocotón no es que lo sienta tanto. Para mí uva, pera y lo que es el maracuyá o passion fruit o fruta de la pasión. Mañana me voy a poner este perfume vegan. Mañana me lo voy a poner. La verdad es que me encanta este aroma. Es riquísimo, suculento, delicioso. Es un aroma que con seis atomizaciones ya invadiste una habitación. Con seis habitaciones, oíla. Con seis atomizaciones ya invadiste una habitación. Es un aroma que de verdad, toda la gente te pregunta qué estás oliendo. Es realmente delicioso. Es un aroma volteacabezas. Es algo que es súper potente, pero algo muy exquisito. O sea, nada que te pueda... Claro que también hay que tener cuidado con las atomizaciones. Porque sí es un perfume bastante fuerte. Pero es un perfume muy exquisito, muy delicioso. Bastante llevadero. Es como para todo el año. Esto me dura más de 12 horas. Cinco, seis atomizaciones. Ya huele todo el lugar alrededor en donde estás tú. O sea, es una bomba. Realmente es una bombita afrutada, deliciosa. Extreme Passion de Lorenzo Pazzaglia. Como les digo, este también lo puedes encontrar en Taller Olfativo. Y esta es una fragancia que non-stop cumplidos. No paramos con los cumplidos, ¿ok? Vamos a hablar de otra que esta también. Me la han halagado muchísimo. Vean ya dónde la llevamos. Y bueno, esta es Cayali Vanilla Candy Rock Sugar 42. Y bueno, este tiene pera azucarada, violeta azucarada, bubblegum o goma de mascar, caramelo blanco, azúcar como en trozos. Y lo que es crema de vainilla, entre otros aromas que encontramos por aquí. Como es el Jelly Bean, como es el Malvavisco Marshmallow Nubecita. Bueno, este es un aroma, oigan, que siempre que les digo, cuando te lo saco, siempre les digo lo mismo. Es súper parecido a la Belle de Jean Paul Goutier, pero es un aroma jovial, ¿ok? Son peras dulces caramelizadas, pero aquí no vas a encontrar las peras de la Belle, que son como peras pochadas o licorosas. Aquí son como peras caramelizadas, pero como más frescas, ¿ok? Son peras como más frescas, más jugosas, más azucaradas. Aquí se siente mucho en la salida el bubblegum o lo que es la goma de mascar, pero como que solamente en la salida, oigan, o sea, ya después seca y ya no huele tanto a lo que es el bubblegum, sino más bien huele muchísimo a peras avainilladas, riquísimas. Se siente esa parte como a polvada de los malvaviscos, ¿sí? Como ya ven que los malvaviscos tienen como un polvito por fuera. Bueno, cuando seca, a eso huele, huele a peras avainilladas, como si fueran marshmallow o bombones de pera, súper avainillados, súper azucarados, o sea, realmente esto huele riquísimo, la verdad. Para mí es un aroma que, pues mucha gente fue como que, ay, es que a mí no me aporta nada. La verdad es que no, o sea, repite mucho aroma con la Belle, pero si, por ejemplo, a ti la Belle no te gustó porque se te hizo así como fuerte, licorosa, como que con esa parte de vetiver muy prominente o así, este, pues te va a encantar porque más que todo es dulce, es azúcar, son peras jugosas, dulces, avainilladas, malvaviscos, nubecitas. Este es un perfume que te dura fácil. A mí me quedó, yo me quedé muy sorprendida con la duración de este perfume, oigan, porque este perfume dura como las 12 horas y yo dije, wow, hasta que Cayali se puso atención en eso y se dio cuenta que sus fargancias, pues la neta, no duran. Entonces, sí fue así como que, wow. Ahora sí hicieron un excelente trabajo Cayali con Vanilla Candy Rock Sugar y la verdad es que esto es un non-stop de cumplidos. O sea, todo el tiempo te están preguntando qué perfume estás usando. También es una delicia y, bueno, vamos a pasar a las últimas dos fragancias. Ahora, les quiero platicar acerca de este aroma que hace mucho que no lo traía por aquí. Y, bueno, les hablo de Herba Gold de Serjof. La verdad es que, bueno, Lidia hace poquito me estuvo platicando por aquí que se puso, que tenía una muestra de este perfume y que fue a un río, que se metió, que olía y que, o sea, que ella pensó que ya no lo olía, que ya no olía y que una chica al lado, en Estados Unidos, algo así, se acerca a la chica y le pregunta, oye, ¿qué perfume estás usando? O sea, como que la chava así intrigada, ¿no? De que, ¿qué perfume estás usando, hija? Porque hueles muy rico, ¿no? Bueno, pues era Herba Gold. Herba Gold de Serjof es una delicia, delicia de perfume. Es que, güey, lo amo. Tiene una nota deliciosa de melón y también tiene también igual muchísimas peras, vainilla, tiene notas amaderadas. Alguien también de aquí me dijo que ya lo había probado y que se le había hecho así como que un perfume como muy amaderado. La verdad es que sí tiene esa parte amaderada, pero en lo personal no, en mí no es así. Esto es cítrico, afrutado, cálido, especiado, fresco, dulce, almizclado, acuático, ámbar y avainillado. Y tiene miles y miles de frutas. Es naranja brasileña, limón siciliano, bergamota de calabria, jengibre, melón, pera, manzana verde, canela, cardamomo, clavos de olor, almizcle blanco, ámbar, vainilla y notas amaderadas. Este perfume es delicioso, se siente esa parte en el corazón del cardamomo y lo que es la canela y los clavos de olor. Muy suavecitos, pero le dan ese toque especiadito a este perfume. No creas que es algo así que digas, ay no, Mónica, no, a mí no me gustan los perfumes especiados. No te preocupes. Si te gustan los perfumes afrutados, este te va a fascinar porque es un perfume afrutado, jugoso. Para mí huele mucho a melón, igual que el Melon Kiss que tengo yo que me encanta, aunque son melones diferentes. Como que este es un poquito más fresco y como que es el de la carnita meloncito, no el de la carnita verde. Oigan, sí es cierto, también se me olvidó traer Melon Kiss, pero ese ya lo he traído mucho por aquí. Por eso también es uno que me halagan bastante y bueno, como les digo, se siente pues lo que es el jengibre, la canela, aunado a esa parte cítrica en la salida que es la naranja, la bergamota y el limón siciliano. Pero en sí, para mí lo que más predomina aquí es el melón, la pera, la manzana, aunado a la vainilla con el ámbar, al miscle y un poquito de notas amaderadas. Pero sí logra sentir esa parte cálida, especiadita del jengibre, el cardamomo. Así como que súper poquito, como que le da ese toque diferente y que lo hace muy distinto de otros perfumes afrutados. Es que no saben qué rico huele Roba Gold. Oigan, no, en serio. Güey, esto huele delicioso. Delicioso para chuparte los dedos, de verdad, se me es agua la boca. Huele a puro melón con manzana, con un poco de canela, del cardamomo, como les digo, la vainilla, el almizcle. Esto es realmente delicioso, exquisito. Herba Gold. Es un perfume que dura 10 horas, güey. Te dura 10 horas. Todo el mundo te lo siente. Yo me acuerdo que un día me lo puse en casa de mi mamá, oigan. Y al día siguiente la muchacha que le dio a mi mamá me dijo, Moni, te pasaste con el perfume que te pusiste en casa de tu mamá, todos en lo que hicimos porque le da delicioso. Y todavía en la mañana que estaba yo limpiando, seguía oliendo el perfume. La verdad es que esto es una bomba. En mí dura súper bien. Como les digo, a mí me dura 8, 10, 12 horas. O sea, en mí tiene muy buena duración. Es un perfume frutal almizclado. Es muy del estilo de este, de Quirqué, del Dajab, del Herba Gold, de perdón, del Herba Pura. O sea, de ese estilo, de ese estilo. Pero este lo siento más amigable porque para mí es más afrutado, menos almizclado, güey. Es una delicia. En serio, si te encuentras Herba Gold, no lo dejes ir. Te lo juro que te va a encantar. Es un perfume exquisito. Si te gusta la manzana y el melón, esto te va a fascinar. Vas a babear, de verdad, Herba Gold. Es uno de los perfumes más deliciosos que tengo afrutados en mi colección. De hecho, les debo la segunda parte de perfumes afrutados que yo creo que la próxima semana se los voy a sacar. Y pues, por supuesto, que va a venir este. Ahora sí, vamos a pasar a la última. Y les quise dejar hasta el final una fragancia de diseñador que yo no sé qué tiene este perfume, oigan. Pero, o sea, todo el mundo enloquece con él. Y es un perfume muy sencillo, pero es precioso. Dentro de las sencillas, yo creo que lo hace brillar. Y la neta no, o sea, es una locura. Y les hablo de My Way Floral. My Way Floral, este pequeñillo que ven aquí, ustedes no saben la de halagos que nos regalan, ¿verdad que sí? Y es una de cosas que, qué rico huele tu perfume. Y bien, este perfume tiene neroli, tiene nardos, tiene flor de azar de naranjo, tiene un poco de cítricos. Y también tiene vainilla, almizcle y cedro. Es una fragancia deliciosa. De hecho, es un poquito más suave en cuanto a los nardos y las flores blancas del My Way tradicional. My Way tradicional es un perfume de nardos súper fuerte. Si acaso tú no hiciste click con My Way, porque se te hizo muy pesadito en cuanto a los nardos. Porque sí tiene demasiados nardos. Aquí viene esa parte del neroli a bajarle las revoluciones a lo que es el nardo, ¿ok? Aquí vas a encontrar una delicia de neroli. Ya les he platicado yo que a mí me encanta el neroli en los perfumes. Siento que le da ese toque fresco, muy bonito, como ese toque como cítrico también. Y lo hace, le aporta mucho frescor. Para mí es muy fresco este perfume. Es floral, fresco, un poco cítrico. Dejen ver si me faltó alguna nota por ahí. My Way floral. De hecho, oigan, lo que es este y lo que es el My Way Nectar son mis favoritos de la línea. Son los únicos que conservo. Me encantan los dos, de verdad. Este es cítrico, floral, blanco, nardo, dulce, avainillado y verde. Y bien, este tiene azar de naranjo, mandarina verde y naranja amarga. Nardo de la India y neroli de Túnez. Y de base o fondo tiene vainilla bourbon y almizcle blanco. Yo pensé que tenía algo de cedro porque se siente algo levemente maderosito. Pero bueno, este es un perfume delicioso. Súper, súper delicioso. Es un aroma que te recomiendo bastante para el verano. Es un aroma que me regala demasiados cumplidos increíblemente. Yo sé que My Way es una línea muy halagada porque, de hecho, My Way Nectar también es muy halagado. Pero yo creo, oigan, que este todavía me lo halagan más, el My Way floral. Este perfume me dura ocho horas en piel. Es, como les digo, floral, fresco, cítrico, almizclado, levemente dulce. Tiene ese toque como de nardos chiclositos aunado a ese neroli. Ay, es que, oigan, si pronto me salgo de vacaciones otra vez, yo creo que me voy a llevar este perfume de vacaciones. Si voy a algún lugar cálido. Es que esto huele delicioso. Se ha vuelto un perfume así de que yo digo, es un perfume que no me puede faltar en el verano. La verdad es demasiado delicioso. Si lo ven por ahí y lo encuentran, no lo dejen ir. Por favor, pruébenlo. Es un perfume demasiado amigable, fresco, floral, almizcladito, súper mega femenino. Te tienen que gustar mucho los perfumes florales. Así como también lo que es el Bora Bora. Aunque Bora Bora en su secado es bastante acaramelado, avainilladito, almizclado. Y, bueno, este de aquí sí es como más floralito. Y la verdad es que los dos me encantan muchísimo. Y, por supuesto, que la gente siempre me los está halagando. Por eso les digo que estos perfumes fueron non-stop halagos en todo el verano. La verdad es que me han encantado estos perfumitos. Y, bueno, les digo, como del primerito que les hablé, la verdad es que este me sorprendió demasiado. Que me trajo muchísisísimos halagos. Es una delicia Bleecker Street. Y, bueno, ya cerramos con lo que es My Way Floral. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicas. Platíquenme cuál es ese perfume que en el verano les han halagado bastante. Mil gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en la próxima. Bye.